Un AM-60 Un AM-60 ahí fue la que encontré Y ahora me... No hay más nada de loot aquí Para... Voy a poder llevarlo para que... Está interés La conexión otra vez jodiendo Alert. Afection temporarily stabilized No me marcaste monkey ¿El Jairo que estamos acá? Estás bien lejos Vamos para allá Tengo una Light Machine que encontré Vamos a marcar otro sitio Entonces... Voy a calentarme y... El otro lote Me parece que aquí podemos... Cambiar los... Los tools que tengo verdes también los pongo por azules Vamos a ver... Crafted Bench aquí Ya van las millas... Fabric... Ahí tengo... Mira puedo craftear el... Fabric azul Uno no puede fabricar... Déjame ver que uno puede hacer De los tools... Fue fabricar el 3 El que tengo aquí de... El que tengo aquí de... Me falta el... Lo necesito Fabric... El tool si ya los tengo completos... Pero el Fabric... Me hace falta... Para poder hacerlo... Clark Hill flare резinga Laутro pasare... A ver si ya puede hacer algo así de... De este tipo de cosa... No hay habilidades tengo... No, la tuve reto es, necesito weapon parts. Medical station. ¿Por qué tengo bloqueado el medical station? Si, porque ya tengo lo que se necesita para hacerlo, pero no lo puedo hacer. No, 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 no. Recuerda que había en sitios que no se puede grafitear eso. ¿Te acuerdas que lo descubrimos la última vez? Que decía que este sitio no puede, no puede. Températuras calentadas. Yo para allá. El contrario aquí, espérate. TOOLS. Mira, TOOLS. Déjame ver si puedo crear el... Puedo ir para el Jairo otra vez. Para convertir los TOOLS de eso en azul. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No hace falta Fabric. El Shelter. Hay que marcar otra cosa. Es el que puedo marcar por ahí. Sí. Sí. Eso es lo que pasa. Vamos a ver que el otro Shelter. Que lo mejor es que hay unos tipos que están abriendo el Shelter por ahí. Ya te vi. Deja que ya está subiendo videos a la página ahí de YouTube nuevos. Vamos frente a por aquí Ya lo voltearon Si Hay que quema ahí por ahí Ya, los tipos tienen el piso ahí Vamos para ese Jairo que está más adelante Que marque ahora Aquí hay una caseta ¿Ahora no es por ahí? No, puede ser nada Me di como que otro shelter más No hay nadie, pero tampoco No hay nadie No hay nadie No hay nadie Infeccion otra vez Warning, Infection Progresing Alert, Infection Temporarily Stabilized Por ahí voy Hay que estar looteado eh, vi unos burtitos ahí porque ya lo abrí Ya lo abrí Es cierto que tengo aquí Hambre Aquí va el que tengo aquí Fíjate que allí hay este Como un Un droncito, nos va a calentar aquí Un salto, salimos Core body temperature drop Atención All JTF shelters and facilities will be closed with the duration of the storm Atención Atención Warning, Infection Levels increasing Alert, Infection Progres halted Encontré aquí Tours Tours No hace falta Ah, Tours Azul, ahí está Ah no, pero ahí está en fabricar mejor Tours Detectando la baja temperatura del cuerpo del cuerpo Tres de hipothermia, aumentado Tres de hipo Tres de frock Tres de hipo Tres de hipo a ver si por aquí puedo craftear lo que me hace falta déjame ver si puedo craftear lo de medicina mira si, el support kit lo puedo craftear ya que voy, support kit no warning, infección progresa el basic, todavía me faltan favores eh puedo hacer crafting de cosas ahí ya bueno bueno ya bueno entonces ya tengo ya me voy a poner la habilidad esa del tengo pulso y tengo la cosa esta de healing vámonos no, yo todavía no tengo el filtro necesito fabric ah espérate yo tengo la ropa que pueda romper déjame ver si tengo cosas no, yo no creo que tenga cosas que solo que pueda romper no si consiga dos fabric por lo menos perfecto, no encontramos shelter que tengamos la temperatura del cuerpo se cae bajo los niveles normales esto no es un chate, esto es el tramo aquí si, aquí porque yo creo que voy a entrar ni arriba tampoco voy a escalar aquí 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 lootearon, me lo dejaron por una botella de agua acá está arriba no es ni arriba no, no es ni arriba pero no es que no es el tramo aquí no hay ningún tipo de tramo aquí no hay ninguna cosa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.